hoy yo les voy a enseñar cómo hacer unos buenos camarones de verdad para que tú te chupen los dedos mira esto qué bueno está papá lo primero es coge limón limón papi y esprime los limones después de que tu prima los limones en cámara rápida servir mira esto coge los ajos ajos los pelas raras a los pelitos ya qué lindo y después yo de rico camarones estos camaradas está congelado hoy coges agua y le echas nunca que es esto de la voz bueno ahora lo escucharon en rusia no escuché bien pero bueno se le echa después que ya todo está listo ya echar los camarones con agua caliente y qué cosa fue lo que tú le echaste canela cuidado que te quema revolverlo porque están congelados todavía prácticamente ahí ustedes están viendo ese es el paso después de revolver señores yo sigo aquí en la moledera de limón hasta que se le saque todo el jugo después del limón que más hay que hacer señorita y seguidamente seguimos ahora caballero lo que hay que hacer esto para que te salga de esta forma así como lo hacen los rusos tienes que coger el ajo rayarlo tiene que rayar todo es la que vamos a lograr con esto rayando todo el ajo como que vamos a hacer una pastica para una pasta y después cuando ya yo termine de exprimir el limón se lo echamos y ahí está una vez ya exprimido los limones vamos a echarlo todo aquí y ahí está el ajo ya todo molido y rayado y se lo molido y entonces lo que hacemos es esto esto lo que hacen aquí en rusia mi gente no te voy a decir mentira no te voy a engañar y vamos a ver cómo está quedando después le vamos a echar mayonesa después de ahora no echas ahora no después le echamos mayonesa como es como está quedando esto bien a todos está espectacular papá después le echamos un poco de aceite al igual a eso mismo y con esto entonces que le echas deja al agua y una vez que el agua está calentito ya le echamos un poco de marihuana no esto no estos cocaín no esto es marín a rosmarín rosmarín mi gente se le echa un poquito de rosmarín y se revuelve cómo está quedando eso y ahora vamos a hacer la extracción del suministro papi y acá para esto estoy quitando la luz mira como me dicen hola hola y bien y ahora vamos a pasar a proceder al apagado de la turbo eléctrica y seguimos a ver y que vamos a hacer la hora y no le podemos echar agua fría agua balón no se le puede echar agua fría ni nada esto esto es que esperar a que el solito se relaje y ya empezar a proceder bueno mi gente y ahora vamos a proceder al destripamiento de estas personitas y entonces vamos a hacer el destripamiento caliente 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 bueno mi gente y la cosa suena a ra escucha la cosa y la cosa está así ya ve mejorcito caliente y entonces que le echamos para nunca que es eso aceite aceite poco poco aceite y entonces aquí lo que queda ya aquí lo que quedó fue la peluzadera que formamos hoy ahí le echamos un poquito de sal de piedris y ahora le vamos a echar un poquito de mayonesa no puede ser que está grabando ahorita no que fula mira esto mira esto quien es Daniel K ahí está tu sabes mezclando bueno ya pueden ver ya como quedó esta ensalada no sé voy a ponerle tamarones a la revuelta con unas cuantas cosas jejeje y entonces papi esto es para mí que me lo merezco de Rusia para... de Cuba para Rusia echarme el platico este para mi solo esto es para nosotros ah bueno yo te dejo un poquito de ir para ti pero mira que yo hice todo el trabajo ¿me entiendes? sí qué riquera y mi gente me voy echando porque mañana tengo que ir al mercado donde van todos los cubanos aquí en Moscú a comprar y yo lo puedo decir como es que hay que... Música 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 Música